Muy buenas gente que tal como estais bienvenidos un dia mas al canal Oye amigos y amigas como bien podeis ver en el titulo del video vamos a ver la nacionalidad Y el nombre de este nuevo operador que en este caso vendra en esta season 1 temporada 1 de este año Si es que queda nada para que salga en el juego Y si como bien podeis ver en pantalla gracias a nuestro colega Benjamin Que por cierto esto no es nada oficial simplemente estamos haciéndole caso a una persona que practicamente Todas las filtraciones que ha acabado sacando todas se han acabado cumpliendo en cosas oficiales Entonces claro yo realmente tengo entre comillas confianza sobre esta persona Y se que todo lo que dice que es poco tambien os digo pero lo que dice lo acierta perfectamente Ya os digo que en este caso lo va a cumplir y bueno como bien podeis ver en este caso Este operador de nacionalidad argentina llamado Flores va a venir de Argentina No de Chile que por cierto para la gente que no lo sepa Hace unos meses se filtró que este operador de esta primera temporada de este año 6 iba a ser de Chile Y como bien dice nuestro colega Benjamin es de Argentina no de Chile Aunque estaba bastante bastante cerca Esto nos dice y esto no descarta que a lo mejor en la temporada 2 de este año 6 Que tengamos un operador con nacionalidad chilena o que sea como digo chileno Y lo tengamos en la temporada 2 en vez de la temporada 1 porque recordaros una cosa Solamente vamos a tener un operador por temporada Y en este caso empieza esta temporada el operador Flores entre comillas como digo De nacionalidad argentina Como molaría en verdad eh tener en la primera season un operador de Argentina Que la verdad es que mis panas ahí de Argentina sois impresionantes La verdad que me encanta Argentina y sobre todo como habláis allí es una maldita locura Me río muchísimo La verdad nos molaría tío que la primera temporada en este caso este operador Acabe siendo argentino que sería una tremenda locura para Latam Para Latinoamérica sería bomba y yo la verdad que estaría muy contento y muy hypeado Por ver lo que hace nuestro compañero Flores Pero os imagináis que en este caso acaba saliendo este personaje de esta nacionalidad argentina Y que luego en la segunda temporada como solo sale un operador por temporada En la segunda temporada tengamos un operador de Chile Un operador de nacionalidad chilena La verdad que sería bomba y para Latinoamérica sería un bombazo No sé dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis La verdad que por lo menos los argentinos tenéis que estar bastante bastante contentos Ayer lo vi sinceramente me quedé loco Y la verdad que los argentinos pues por lo menos yo creo A ver yo no me lo esperaba la verdad y cuando vi todo esto dije Wow espera 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 Guacho la concha y la lola Eh se puede liar parda Quiero decir esto es la hostia Esto es impresionante Y para mis suscriptores de Latinoamérica Y que sean de Argentina tienen que dejar un like a este vídeo Es necesario suscribirse al canal que es totalmente gratis Así que amigos y amigas crucemos los dedos para que acabe siendo así Como digo esto es una filtración No es nada oficial Pero ya os digo que esta persona es de fiar Y ya os digo que todo lo que dice esta persona que es poco Y muy de vez en cuando pone algún que otro tweet Sobre R6 lo acaba acertando Y lo acaba eh bueno convirtiendo Lo acaba publicando Ubisoft de forma oficial Como que es en este caso la nacionalidad De la primera temporada argentina Y el operador se llama Flores Amigos y amigas dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido Ya sabéis que bueno cualquier like Suscripción La verdad que se agradece Que estoy aquí De broma Si te quieres suscribir Y te gusta mi contenido Adelante Si no pues no Lógicamente Así que no me voy a entretener más Ojalá Acabe siendo la primera temporada De Argentina Y la segunda De Chile Sería una maldita pasada Para Latinoamérica Espero que os haya gustado este vídeo Os voy a dejar Con una partida Bastante bastante guapa Un like Una suscripción Se agradece amigos Y ahora sí Que sí pasamos Con la partida Lecho Hasta allá Vale gente Pues ya he salido por aquí Vamos a ver Que podemos hacer En este caso Estamos en el mapa Del litoral Y bueno Una cosa que no he dicho En la introducción del vídeo Y la digo ahora ¿Por qué? Porque me acabo de acordar La verdad En este caso Lo más seguro Es que Flores Este operador argentino Lo más seguro Que sea atacante Gente Lo más seguro Es que acabe siendo atacante Porque para la gente Que no lo sepa Arune El operador Que hemos tenido En esta temporada En esta última temporada De este año 5 Es la defensora Arune Entonces lógicamente De cajón De lógica Va a ser atacante ¿Vale? Va a ser atacante Este primer operador De este año 6 En esta primera temporada Llamado Flores Va a ser atacante Lo más seguro Y si ha llegado a decir Esto ya es tirarme Un triple Un triple Es que va a tener Que va a tener Un dron bomba Sí Lo que estáis oyendo Literalmente Va a tener un dron bomba Este señor Y veremos a ver Qué acaba siendo La verdad Que molaría bastante Obviamente no Pero claro Es lo que os digo De ahí a que se acabe cumpliendo La verdad Que está complicado Lo que sí Se va a acabar cumpliendo Y eso Os lo aseguro Es Bro Pero Madre de Dios ¿Qué haces en mi EP? Déjame Empresarme Me cago en la hostia En mi EP Impresionante Bueno Entonces claro Es lo que os digo Vosotros os imagináis A un argentino Tío Con un dron Que su habilidad Fuese un dron bomba Tío Wow Que hostia Le he metido Vaya flip Con un dron bomba Hermano Molaría muchísimo Tío Molaría mucho Sinceramente Un dron bomba Chavales ¿Osotros os imagináis Si es un R6? Yo no Yo no Pero como digo Se ha llegado a comentar Y se ha llegado a especular Que va a tener Un dron bomba Entonces Vosotros imaginaos A lo que estamos llegando En este año ¿Sabes qué hype tengo? Me cago en la hostia ¿Qué hype tengo? En serio ¿Eh? No os hacéis una idea Tío Del hype Que tengo Por este año Tío Ay De R6 Tío Encima me acaba de llegar Una noticia Que Joder Tío Lleva esperando Muchas veces Tío Y qué puto hype Tío Qué puto hype Tengo por todo Tío Porque llegue ya todo Tío Porque lo veáis Porque sea una buena temporada Tío Porque hagan bien las cosas Tío Y le demos muy fuerte De verdad ¿Eh? Dios Joder Qué ganas tenía Aquí este momento Tío Te lo juro Joder Tío Me ha llegado una cosa Tío Que llegaba Llevaba esperando meses Tío Lo juro Tío Qué grande Tío Qué grande Se vienen muchas cosas Al canal Gente Se vienen muchas cosas Al canal Tío Joder Y ojalá Y ojalá Ojalá Que acabe siendo Argentino Tío Y la siguiente temporada Acabe siendo Chileno También Joder Y lo que os iba a comentar Nos molaría Tío Que Por cada nacionalidad De personaje Tenga como una palabra O frase Tipo Como en distintos juegos Que dialoguen Los personajes Entre sí Es decir Si Goyo Es chileno Por ejemplo Si Goyo Es chileno Que diga como las palabras Que se dicen allí ¿Entendéis? Tipo Y aquí en España Con Mira y Jackal Más de lo mismo ¿Entendéis? Como Hay un tío allí O hay un No sé ¿Sabes? No sé Entendéis No sé Molaría muchísimo Tío Que hubiesen diálogos Entre los personajes Tío Que se hablase Molaría mucho Tío Voy a romperlo Perfecto Me encanta Con la escopeta Que me va el Zacher ¿No? Ay Que hype tengo Por todo Gente De verdad Tío Muchas gracias Por el apoyo Tío Por estar siempre ahí Tío Os quiero mucho De verdad Yo últimamente Me lo estoy pasando Muy bien Grabando Me lo estoy pasando Muy bien Jugando Ok Vale Voy a Ok Vale Vale Ok Ok Vamos Nice Bien jugado Nice Le voy a bajar el volumen tío Porque es que literalmente Ya te digo que Que si no me revientan los oídos Últimamente No sé por qué Pero se está subiendo El volumen de De la gente Del chat Se está como Reseteando No sé por qué Pero claro La verdad La verdad que ni idea Y no sé Daros las gracias En serio Es que Os cansaréis de mí De escuchar Daros las gracias Tío Porque es que Te lo juro que No sé tío Yo al fin y al cabo Hago lo que me mola Tío Esto lo hago Sin ningún Propósito De Yo que sé Ganarme Muchísimo dinero Subiendo 3-4 Vídeos diarios Del juego Y no me gano De hecho Vamos Nada De lo que me gustaría Lógicamente Lo hago esto Porque me gusta La verdad Y si hago tantos vídeos O tanto contenido De este juego Es porque Aparte de que Me gusta el juego Y siempre lo he dicho Y que Ubisoft Haya confiado en mí Para tantas cosas Que el héroe 6 Haya sido el juego De mi infancia Y que lo siga siendo Te lo juro que Lo voy a valorar muchísimo En el sentido de que Tío Le tengo un cariño A este juego Que no es ni medio normal Entendéis Y os lo digo en serio Tío Le tengo un cariño A este juego Que no es ni medio normal Que nunca lo he tenido Con ningún otro Y te lo juro que No sé tío Que encima Ubisoft Que ha sido La primera Literalmente La primera En contactarme En decirme Oye mira Queremos que Estéis aquí Y tal No sé qué Te vamos a enviar esto Te vamos a enviar lo otro Literalmente Eso no lo había hecho Nadie todavía Vale Porque es lógico Soy un canal muy pequeño Vale Y Y que literalmente Ubisoft Sea la primera Por X o por Y Me suda la polla Tío Te lo juro que es Lo mejor Tío Tipo Lo valoro eso muchísimo Sabéis Este pavo No sé No soy esta peña XD Pero bueno Entonces Lo que te digo No sé Lo valoro muchísimo Sabéis Y es la polla Para mí Sabéis Pero bueno Esta ruenda Va a ser la última Sé que sí Para que no Tampoco Sea un vídeo muy largo También os digo Así que Así que no Vamos a ver Qué tal Tengo un poco aquí Fuera de cocina Y te lo juro Que tengo muy buenas sensaciones Para este año Tío Que se viene al juego Tío Literal No sé si me están hablando Los del otro equipo Te lo juro Porque es que literalmente No Claro Como estoy aquí hablando Como es otros No me da ni cuenta La verdad Literal Vale Ok Vale Buena Buena Están puseando La parte de arriba Tiene un Anok Ojo no eso Ojo con baño Ok Vale Están arriba Están arriba Vamos amigo Un minuto veintitrés Va Buena Buena Último agente aliado en pie Me la ha pegado Tío Nastrae Bueno gente Espero que os haya gustado este vídeo Igualmente como digo Solamente quería comentar todo esto Aparte de la introducción que he hecho Espero que os haya molado este vídeo Como digo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Yo voy a acabar esta partida Es mentira Me voy a salir porque es una casual La verdad Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Que gracias por el apoyo Joder Que se agradece muchísimo Tío Por todo el apoyo Nos vemos gente Adiós Chao